En las campañas, Óscar Iván Zuluaga vio el partido con el expresidente Uribe y su equipo de campaña, mientras que el presidente candidato lo hizo con las viejas glorias del fútbol nacional. Daniela Vargas. Silvia Zuluaga interpreta el triunfo de la selección como el adelanto del suyo en las urnas. Santos felicitó a los 11 a nombre de todos los colombianos. A pocas horas de que los colombianos decidan quién será el presidente de la República de 2014 a 2018, los candidatos se dedicaron a ver el primer partido de la selección Colombia. El presidente candidato Santos estuvo temprano en su sede de campaña, acompañado de su familia de su fórmula vicepresidencial Germán Vargas Lleras y de su jefe de campaña César Gaviria. Celebró cada uno de los goles y el triunfo de Colombia. Desde aquí, desde el claustro, enviarle a nuestra selección a nombre de los 48 millones de colombianos, nuestras más efusivas felicitaciones. ¡Tenemos equipo! ¡Tenemos selección! Acompañaron al mandatario las viejas glorias de la selección que hizo historia en el Mundial de Chile en 1962. Marco Col, Efraín El Caimán Sánchez, Arturo Segovia y Zenén Mosquera. Comenzamos con el pie derecho en este campeonato mundial de fútbol. Tenemos una gran selección, estamos todos felices y mañana va a ganar la paz. Por su parte, el candidato del Centro Democrático, Oscar Iván Zuluaga, vio el partido junto a sus familiares colaboradores de la campaña y el expresidente Álvaro Uribe, quien no mostró su efusividad con los goles de la selección, ni correspondió al abrazo espontáneo de la esposa del candidato Zuluaga. Un equipo muy bien parado, técnicamente muy dotado, tranquilo, gran equipo. Lo único que llamó la atención de Uribe fue su celular, del que enviaba continuamente mensajes. En un trino denunció que se estaban repartiendo prebendas en varias poblaciones a cambio del voto de los habitantes. Precisamente hoy en la página oficial del Centro Democrático se publicó un comunicado en el que se informa que su partido hizo hoy 45 denuncias iguales sobre presunto fraude electoral. Quien sí celebró con su peculiar estilo fue el ex vicepresidente Pacho Santos. A esta hora los candidatos ya están concentrados en sus casas, esperando el inicio del partido de mañana. Gracias.